Hola, hola gente de YouTube, les presento este noticiero gamer, pro, god, único e inigualable, así que sin más, démosle a nuestro primer video, esto es Extra Games. Los monitores acaban de dar un giro de 360 grados, ya que la marca Corsair acaba de anunciar un monitor completamente flexible. Así como lo escuchaste, tú ajustas el grado de curvatura que le quieres dar, prometen un accidente, es decir, no quemaduras, explosiones raras, pixeles sin iluminación, pero desafortunadamente por el momento no tenemos precio ni información sobre la fecha de lanzamiento. En otras noticias, el PlayStation 5 sube de precio debido a la inflación global según el comunicado de las fuentes oficiales de Sony, por lo que el precio de la versión digital sube a $12,499 pesos, mientras que la versión con lector de disco pasará a tener un precio de $14,999 pesos. Pero eso no se queda aquí, ya que se especuló sobre la subida del precio en las consolas de Xbox, sin embargo, dijeron que no subirían y que al contrario habría más consolas e incluso hasta descuentos. Así que al día de hoy, se mantiene en un precio de poco más de $12,000 pesos en Amazon, debido a descuentos de hasta el 20%. Por supuesto, hablamos de las Series X. Pero no todo tiene que ser malo para PlayStation y es que hace poco se anunció el nuevo control DualSense Edge, con el que podrás ajustar la zona muerta de tu control, la sensibilidad de los sticks y más cosas personalizables. Pero los componentes te los contamos aquí. Cuenta con un cable tipo C trenzado para que no ocurran accidentes, es decir, el cable se desconecta antes de que hagas un desastre y tires tu control, tu consola y hasta tu vida. Carcasa del conector USB, dos tapas de stick normales, dos tapas de stick de cúpula baja, dos tapas de stick de cúpula media, dos tapas de stick de cúpula alta y por último dos palancas traseras. Por supuesto, el control DualSense Edge y obviamente su estuche para que lo transportes. Así que si eres todo un pro de los videojuegos y tu consola es PlayStation, te recomendamos este control ampliamente. Si no tienes dinero, no te preocupes que aún no hay ni fecha de lanzamiento, pero sí te recomendamos que vayas ahorrando. PlayStation compra Savage Game Studios, una compañía recientemente fundada en 2020, creada por ex empleados de Robio, Rockstar y empresas famosas. Pero lo más importante de esta adquisición es que esta compañía se dedicará a sacar videojuegos para teléfonos basados en los famosos PlayStation, por lo que podríamos ver en un futuro a God of War, Astrophos y más juegos como estos para nuestros celulares. Lab PAMP regresa a Fortnite, así como lo escuchaste, pero no en cualquier modo. Regresa en el tan salvaje modo llamado LED Game de Fortnite, que tendrá las siguientes modificaciones. Número 1, lo que denomina Fortnite como botín total es el regreso de las armas más populares de Fortnite en este modo. Entre ellas, por supuesto, tenemos la PAMP. Ahora podrás planear también 100 metros sobre el suelo al caer en el primer círculo y se redujeron los tiempos de las primeras zonas. Por último, se va a agregar una nueva tabla de puntuaciones que incluirá las eliminaciones, las asistencias, el daño infligido y el daño recibido. Gracias por escucharnos, suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas de todas las noticias del mundo de los videojuegos y la tecnología. Te esperamos en la próxima, esto es Extra Games.